Estamos listos para grabar, eso, voy Empezó la pista y la voy a partir con lírica de la buena Mientras van escuchando lo que voy rapeando la cosa se pone más bella ¿Te suena? Se te eriza la piel porque las rimas están bien candelas Es inevitable, este puto flow proviene de Venezuela Mucha elegancia, estaba razonadita porque tiene la verdadera sustancia En abundancia, traficamos este flow porque cantamos lo real Nunca falacia de total importancia Me lo como muy en serio cuando salto un contenido para dejar una gran enseñanza Apoyando a todo aquel, pero todo el que compile contra mí no le tendré tolerancia ¡Qué ansia! ¿Cómo es que yo puedo hacer estas cosas? Hago música pa'l que me quiere, me ama, me apoya y también pa'l que no me soporta ¿Qué importa? Para todos los gustos esto es general Y entiendan que nunca es lo mismo llamar al patriarca que verlo llegar ¡Ah! ¡Qué talla! El rapero que en esto no falla Quirreal me llamó y me dijo, patriarca, te pongo la pista y la estalla ¡Ah! ¡Qué talla! El rapero que en esto no falla Quirreal me llamó y me dijo, patriarca, te pongo la pista y la estalla Dale que lo que tengo son barras duras que te aturdirán la memoria Fluyendo de tal manera y si supieran que en esto tengo la victoria Mucha la práctica, técnica y táctica, el real contenido pa'l que me apoya Letras maniáticas super fantásticas de otra galaxia que de mi controla Un don celestial que adoptó por siempre, la meta está clara y eso es evidente Están escuchando que es tan eminente, demasiado voltaje, demasiado corriente Un don celestial que adoptó por siempre, la meta está clara y eso es evidente Están escuchando que es tan eminente, demasiado voltaje, demasiado corriente Donen la de flow que no aguanta a la vez, estamos manejando demasiada estresa Cada día que pasa el nivel incrementa, en el espejo veo mi única competencia Clases de rapeo, presten atención, no comparen esto, no hay comparación Disparando frases en esta sesión, sin querer queriendo, causa una explosión ¡Ah! ¡Qué talla! El rapero que en esto no falla Cris real me llamó y me dijo, patriarca, te pongo la pista y la estalla ¡Ah! ¡Qué talla! El rapero que en esto no falla Cris real me llamó y me dijo, patriarca, te pongo la pista y la estalla Cris real en el beat Cris real en el beat Esto es music Y yo Su señoría ¡Ven y ser patriarca! Impresiónate Luis Arturo, háblale, claro que estamos rompiendo Este es Venezuela, Colombia, Colombia, Venezuela No hay pa' nadie Su señoría Impresiónate Deja que suene el ritmo El rapero que en esto no falla Cris real en el beat Sólo No hay pa' nadie No hay pa' nadie